Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la embajada de los Estados Unidos. Estas vacunas, 2.5 millones, van a ser distribuidas de la siguiente manera. 1.5 millones van a estar distribuidas hacia grandes ciudades y sus áreas metropolitanas, muy concentradas en la población mayor de 50 años. Vamos a ponerle un reto a las ciudades y departamentos del país para que vacunen, especialmente a la población mayor de 50 años, que debemos llegar a superar el 90% de la población mayor de 50 años que tiene el mayor riesgo de que sea vacunada en una gran campaña, aprovechando que es una vacuna de una dosis, que se va a llamar, señor presidente, vacúnate de una. Y segundo, vamos a tener un millón de dosis, como usted nos ha planteado, señor presidente, que sea distribuida en municipios de menos de 10 mil habitantes en todos los departamentos del país. Muchísimas gracias, ministro. Y muchísimas gracias a todos ustedes.